Bruno no es un príncipe, es un rey, porque es el padre de su hija, que es la princesa. Ah, sí, su hija es la verdadera princesa. Qué bueno. I'm wishing, I'm wishing, for the one I love, to find me, to find me, today, today, I'm hoping, I'm hoping, and I'm dreaming of, the nice things, the nice things, he'll save me, I'm wishing, I'm wishing, for the one I love, to find me, to find me, today, today, I'm hoping, I'm hoping, and I'm dreaming of, the nice things, the nice things, he'll save me, I'm hoping, when I'm hoping, and I'm dreaming of, the nice things, the nice things, he'll save me, I'm hoping, que Él ha de llegar cantando para mí Yo quiero que mi amor me encuentre, encuentre, en fin Yo quiero que mi amor me encuentre, en fin